Adiós, me ha encantado conocerte. Qué desprendicio haber pasado tanto tiempo con una persona solo para averiguar que es una extraña. ¡Espera! ¿Qué? No lo sé. Solo espera. ¿Qué quieres, Joel? Solo espera. No lo sé. Quiero que esperes. Solo un rato. Vale. ¿En serio? No soy un concepto, Joel. Soy una mujer jodida que busca su propia paz de espíritu. No soy perfecta. No veo nada que no me guste de ti. Ahora mismo no lo veo. Pero lo harás. Pero lo harás. No sé, ya se te ocurrirán cosas. Y yo me aburriré de ti y me sentiré atrapada porque eso es lo que me suele pasar. Vale. 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 Bienvenidos a la teoría de la mente. La mente. Señor. Vale. Pues bienvenidos a un programa más, a un capítulo más de la teoría de la mente. Y aquí estamos con vosotros para compartir todos aquellos aspectos relacionados con la salud mental y con la psicología. Y para contactar con nosotros lo podéis hacer a través de las páginas web, a través de www.amadag.com o lateoríadelamente.com. También recordaros que podéis ponernos en contacto con nosotros a través del correo info arroba amadag.com o a través del teléfono 911 98157, 911 98157, siempre en horario de tarde. Recordaros también que tenéis la aplicación que os podéis descargar, tanto en Android como en iOS. Y bueno, esta vez ¿con qué vamos? Vamos con crisis de pareja, porque es más habitual de lo que nos imaginamos. Y más tratando muchas de las cuestiones que tenemos que tratar, pues bueno, es más habitual de lo que nos imaginamos. Y para ello vamos a contar con la figura de Filipa Afonso, que es psicoterapeuta de pareja y de familia, especialmente. Y también se encarga de adolescentes, pero digamos que son sus dos grandes especialidades y trabaja en nuestro equipo aquí en Amadag. Así que bueno, sin más, vamos a ir al programa y ahí os dejamos. Amar no solamente creeré, sobre todo comprender, François Sagan. Aquí estamos, en la teoría de la mente, en un programa más para hablar del amor, y más concretamente del amor entre dos, y siendo mucho, mucho más concretos de las crisis de pareja. Y con nosotros va a estar Filipa Afonso, que es terapeuta de pareja y familia, para tratar de desvelar cómo éstas pueden afrontar también sus dificultades. ¿Cuáles son los principales problemas por los que atraviesa una relación? ¿Cuándo una crisis se considera crisis? ¿Para qué sirve una terapia de pareja? Así que acompañarnos por los confines del número par, y veremos qué nos depará. Bueno, pues te iba a decir buenas noches, pero lo grabamos por el día. O sea que, ¿cómo estás, Filipa? Buenos días, muy bien, Rubén, buenos días. Para mí es muy raro esto de grabar de día, pero yo estoy acostumbrado ahí a las olas nocturnas. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Porque para los que ya siguen nuestro podcast, ya estuviste también en un podcast anterior, ¿no? Efectivamente, hablando sobre terapia con niños y adolescentes. Exactamente. Sobre la angustia de separación. La angustia de separación. Bueno, pues vamos a dar un repaso, si te parece, antes de nada el menú del día. Hoy he dispuesto a ver qué te parece. A ver, a ver. Dos partes. En una de ellas vamos a comentar una serie de noticias, porque a veces siempre hablamos de alguna noticia, y qué tiene que ver con esto, con el amor, con la pareja, con lo que sentimos, con cómo nos enamoramos, pero desde la perspectiva un poco de nuestro cerebro. Y después, bueno, pues ya vamos con el tema del que tú eres especialista, ¿vale? Y por qué vamos a usar un poco, como hago con algunos invitados, esto del test verdadero o falso, ¿vale? A ver qué tal me va. A ver qué tal te va. A ver si pasamos la prueba, ¿vale? A ver si soy especialista de verdad. Bueno, estas cosas ahí, sabes que siempre se puede fallar o no, pero eso no dice nada, es que tenemos los días. Bueno, pues vamos allá, si te parece, ¿vale? Ok. Bueno, a ver, atención, la primera. Primera afirmación, a ver qué te parece. Los hombres que sonríen tienen más posibilidades de encontrar pareja, ¿verdadero o falso? Eh, verdadero, claro que es verdadero, porque me imagino que los hombres que sonríen transmiten más positividad y, por lo tanto, más atracción, ¿no? Como señales de buen rollo, de flexibilidad. Pues, efectivamente, es verdadero. Para llegar a esta deducción, los investigadores partieron de la conjetura de qué forma percibían las mujeres a los hombres, según este tipo de relación que estuvieran buscando, ¿no? Doscientos dieciocho estudiantes universitarias de Japón, o sea, que estamos hablando de Japón, Noruega e Italia, fueron reclutadas para evaluar el atractivo de una serie de rostros masculinos divididos en dos categorías, la expresión neutra o sonriente. Bueno, pues aquí las mujeres tuvieron luego que decidir con cuáles de los rostros estarían dispuestas a comprometerse en una relación a largo plazo, ¿eh? Estamos hablando a largo plazo. Sí, sí, sí. Con posibilidad de acabar en matrimonio. Bueno, ¿y cuál es simplemente para una relación temporal o citas casuales? Bueno, pues los resultados de la evaluación demostraron que los hombres sonrientes fueron vistos como los futuros mejores maridos. Esto es la mejor elección de cara a una relación estable. ¿Bien? Así que, bueno, la primera la has pasado. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, vamos con una segunda, ¿vale? A ver, esta es importante. El olfato ha dejado de ser importante en nuestra especie a la hora de elegir candidatos a pareja. ¿Verdad o falso? Eh, pues según entiendo será falso porque el olfato, el olor sigue siendo una cosa muy importante de que hablan las personas y las parejas, ¿no? A veces, tanto en consulta como con los amigos, ¿no? Se habla del olor, cómo huele la persona. Y, por ejemplo, en las embarazadas existe este fenómeno que a veces siente rechazo por los maridos porque les cambia el olor, ¿no? Entonces, me imagino que la respuesta sea… El olor de los maridos no cambia, cambia el olor de ellas. No, de ellas, claro. La percepción de ellas cambia y eso produce un rechazo a un olor que antes estaban acostumbradas. O sea, que a través del olor se produce el rechazo. Por lo tanto, me imagino que es falso, que sigue siendo algo muy importante a la hora de elegir una pareja. Bueno, pues mira, es verdad, porque había un experimento clásico que estaba realizado por un zoologo. Este era un zoologo, Klaus Wiggin, de la Universidad de Berna, Suiza, y dejó claro el poder del influjo aromático, ¿vale? Un grupo de mujeres, atención al experimento, tenían que asignar grados de atractivo sexual a través del olor de unas camisetas que los hombres habían llevado ahí durante dos días, ¿no? Habían dormido hasta con ellas y no conocían a esos hombres. Bueno, pues el experimento este de las camisetas sudadas, como se suele denominar, porque yo ya lo había visto incluso también en televisión, en algún programa, reveló que había un factor que coincidía casi siempre con la clasificación. Las mujeres elegían a los barnes con mayores diferencias en los genes del llamado complejo principal de histocompatibilidad, ¿vale? Cuanto más distinto es ese factor, un poco como que mayor resistencia inmunitaria puede existir a las enfermedades. Esto de que seamos compatibles genéticamente parecía que era un factor bastante importante, pero no tiene que ver con el olor de las colonias, sino con el olor un poco de cómo huele uno, porque ese olor todavía sigue transmitiendo bastante información. De las feromoras, ¿no? Exactamente. Es curioso eso que dices de que elijan genética, como decías, de que elegían hombres. Claro, hombres que podían ser compatibles, que había mayor compatibilidad genética, ¿no? Porque cuando los genes se parecen mucho, las cosas no salen tan bien. Es decir, por eso siempre se dice esto de que los matrimonios son más o menos entre familiares, a veces. Bueno, pues tiene esa parte de razón. Y luego, por otra parte también, que esto es muy interesante, es hasta qué punto todo lo que consideramos atractivo físico, ¿no? Depende mucho de lo que los genes casi deciden por nosotros, ¿no? Cuando decimos que una persona es atractiva o no, tiene que ver con la simetría, en el caso del rostro, con la simetría facial. Es decir, porque parece ser que si existe un componente simétrico, en el sentido podemos ver que la persona va a estar más fuerte contra aquellas vicisitudes que puedan existir ahí en la vida. Bueno, vamos, sí, sí, dime. No, porque me hiciste acordar un libro que se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins, que habla de cómo hacemos preservar la especie por un acto egoísta de preservación y no de altruismo, ¿no? Y ahora que comentabas eso de que las mujeres eligen hombres relacionados con la genética de manera a fortalecer la especie, ¿no? De prevención de enfermedades. Me pareció curioso. Porque este libro comenta lo mismo. Vamos con un mito, que este mito ahí es uno de los mitos que siempre se han dicho, ¿no? Incluso se han hecho anuncios sobre ellos, incluso cancioncillas. Uno que decía que los opuestos se atraen. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Sí. Venga, vale. Yo creo que sí. Voy a poner doble aplauso ya, porque has acertado ya todas, ¿eh? Bueno, pues mira, durante un experimento en la Universidad de Texas, los científicos reclutaron a un total de 1.523 parejas, ¿no? Tanto parejas reales como personas que no tenían ningún tipo de relación la una con la otra. Y les pidieron cumplimentar una encuesta sobre sus actitudes, sobre sus valores, los pasatiempos, bueno. Y otros rasgos que podía haber ahí de personalidad. Bueno, posteriormente, con los datos a su disposición, los investigadores calcularon el porcentaje de similitud. Lo curioso es que el 23% de los participantes que volvieron a tener contacto con su pareja, entre comillas, eran personas cuyos cuestionarios mostraban efectivamente un alto nivel de similitud. Es decir, nos atrae un poco también lo conocido, ¿no? Y con lo que consideramos que vamos a ser compatibles. Sí, me imagino que los opuestos, que eso es un mito, porque la novedad, ¿no? A veces nos atrae para conocer, pero igual no para mantener una relación a largo plazo. Claro, parece que la novedad está más hecha para, precisamente, es eso, explorar, ¿no? Sí, sí. Quizá vaya por ahí la cosa. Bueno, vamos allá. A ver qué te parece esta. El amor podría estar más cerca de lo que consideramos locura, es decir, con locura vamos a decir patológico, de lo que nos imaginamos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Si es que nos volvemos muy locos con estas cosas. A ti no te pasa. Es verdad que a lo mejor tienes pacientes que están más o menos relativamente estables, encuentran pareja y a partir de ahí sabes que ahí va a pasar ahí de todo. De todo, todo. Se van a desequilibrar, a desestabilizar. La gente se vuelve obsesiva, paranoica, con mucho miedo a perder, ¿no? Claro, ¿no? Esta frase de estar loco de amor, ¿no? Y es verdad que se dice que el amor podría durar como hasta tres años, que esto es otra cosa ya para hablar, ¿no? Pero podría ser dañino, ¿no? Según hay un psiquiatra que se llama Hago Hakiska, que este es un nombre ahí curioso, quien dice que estar enamorado más de seis meses puede ser patológico. Enamorado no quiere... Enamorado hablamos de ese sentimiento un poco de pensar en el otro, de imaginar dónde está el otro, de esa sensación de tener que estar cerca del otro, ¿no? Y analizó los niveles de serotonina de las parejas y descubrió que era más similar de lo que nos imaginamos a las personas que sufren de trastorno obsesivo-compulsivo. Sí. Sabes que el enamoramiento, para ser algo sano, tiene que ser un estado transitorio. Porque si no, es verdad que los estudios lo dicen, se vuelve una psicopatía que puede generar trastornos obsesivos, paranoides... Digamos que la fase de enamoramiento es lo que necesitamos para el enganche en la pareja. Y después tiene que pasar a otro nivel. Si no pasa, empezamos a tener un problema... Empezamos a tener problemas graves. Bueno, ¿qué te parece ya si vamos a entrar un poco en el tema, en el plato principal? Vale. De la terapia de pareja. Exactamente. Y la primera pregunta un poco que te voy a hacer es, bueno, cuéntanos un poco qué es lo que te hace especializarte en terapia de pareja y qué es lo que más te gusta también de tu trabajo. Porque entiendo que cada uno de nosotros, igual que yo me dedico a las fobias, porque es un aspecto... Yo siempre digo que llevo mucho tiempo de mi vida invertido en estudiar el miedo y en estudiar es algo que me atrae, que siempre me ha llamado mucho la atención, porque haces dicas también propias y mías, ¿no? Sí. Pero en tu caso, ¿qué dirías que es lo que te atrae? Bueno, te voy a decir que una de las cosas que más me atrae y más curiosidad me da a la hora de la psicología es la dependencia emocional. Siempre me resultó muy curioso lo que ocurre en las relaciones que más tarde vine a entender como dependencia emocional. Y una de las cosas que me atrae en las parejas era observar cómo parejas que aunque se llevasen mal, se mantenían en relación. No se producía una mejoría, no se producía la rotura, pero se mantenían en una relación tóxica. Entonces, digamos que esta sorpresa, a veces en un malestar elegido, fue lo que me hizo entrar, profundizar en la terapia de pareja y qué pasa con los seres humanos. Y más tarde vino la descubierta de una cosa que hoy en día existe bastante, la dependencia emocional. Bueno, lo que vamos a procurar, vamos a ver efectivamente, es quizá aquellos aspectos, vamos a hablar de las parejas, aquellos aspectos que están malos. Evidentemente, la pareja no es solamente esta dependencia emocional, son muchas cosas. De hecho, la pareja en muchos sentidos, bueno, pues puede ser, y yo lo he vivido también con determinados pacientes, para la pareja realmente ha sido un gran apoyo, ¿no? No, no, no. Y lo que aprendes en pareja no aprendes si estás soltero, eso está claro, ¿no? Pero te comentaba lo que me atrajo, de voy a estudiar esto. Pues digamos que fue más la parte no tan funcional que me atrajo de intentar entender qué estaba ocurriendo. Claro. En nuestro caso, muchas veces, igual que tenemos que ver ese efecto positivo de la pareja, a veces, como nosotros trabajamos también mucho con temas que tienen que ver con agorafobias, relaciones también muy dependientes, también tenemos que ver esa otra parte, ¿no? Sí. Como personas, a través de la agorafobia o fobias muy, muy, muy arraigadas, también tienen mucho que ver con cómo se relacionan, ¿no? Con entornos de seguridad, cómo escogen salvadores, cómo escogen... Pero bueno, quizá... Puntos de apoyo. Puntos de apoyo, eso es. Entonces, un punto de apoyo puede ser un punto de apoyo positivo o un punto de apoyo donde, bueno, pues no pueda crecer, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué estaríamos hablando cuando decimos que hay crisis en la pareja? Es decir, ¿cuándo una pareja podemos decir que pueden existir? ¿De qué diríamos? ¿Qué hablaríamos de la crisis de pareja? ¿Es algo necesario en las parejas también? ¿Es algo... cómo lo podemos plantear desde ahí? Crises son esenciales para ver evolución, para generar cambios. Y una pareja a largo plazo, claramente van a existir crisis. Cuanto más larga sea la pareja, más crisis van a existir. Porque la pareja... Vamos a imaginar que la pareja es una tercera persona formada por dos. Por lo tanto, es un ser vivo, está en constante movimiento y evolución. Y muchas veces, lo que ha fundado la pareja, lo que ha creado la pareja, deja de existir, deja de ser necesario. Y hay que estar aptos para producir ese cambio. Por ejemplo, yo que sé, si hay una pareja que se construye entre un salvador y una víctima, por así decir, yo me emparejo para que me salven en una determinada época de mi vida. Pero pasan los años, yo lo resuelvo. Yo ya no necesito que mi pareja sea mi salvador, pero tampoco la quiero dejar. Y esto normalmente genera una crisis. Porque los dos han crecido, esa tercera persona, la pareja, creció con esos roles. Si los queremos cambiar, naturalmente va a haber crisis. Se tienen que reestructurar o tienen que colocar sus nuevos papeles, ¿no? Efectivamente, tiene que haber como una reubicación de papeles. Y eso muchas veces genera crisis porque genera inseguridades, genera miedos. La gente a veces lo confunde con ya no me quiere, se quiere separar. Esto puede ser una de las cosas. Otra cosa que puede generar crisis, pues es la rutina del día a día, ¿no? El día a día hace con que la persona como coja carrerilla y se olvide de invertir en la pareja. Y como ya es algo seguro, que esto pasa mucho en las relaciones de larga duración, como es algo seguro, sin querer dejas de invertir en esa persona con quien vives. Entonces hay un desgaste natural de la relación. Claro, porque una vez que se pasa ese enamoramiento, hay que tener en cuenta que la pareja, hasta cierto punto, no voy a decir que es un trabajo, pero sí es una inversión, ¿no? En lo que tú estás hablando, donde uno tiene que constantemente, es muy común este fenómeno, ¿no? Que nos hablan algunas personas en las cuales, imagínate, existe, bueno, esto lo hablamos un poquito más adelante, esto del perseguido y el perseguidor, ¿no? Pero como algunas personas cuando sienten que son más perseguidas por el otro, como que dejan de tener un poco ese interés y dejan de cuidar a veces esa relación de pareja. Mira, lo más deseado, cuando empezamos una relación, lo más deseado es la intimidad. La intimidad entendiendo como seguridad, que esa persona quiere estar conmigo. Pero eso es el mayor enemigo del erotismo, del mantenimiento de la chispa de la relación. Porque una vez que yo gano seguridad, me relajo, automáticamente me relajo, y sin querer dejo de invertir, porque lo doy por seguro. Fíjate, otra cosa que me parece importante es que yo creo que nuestra generación, la tuya y la mía, aunque bueno, tú eres más joven que yo, ¿eh? Pero nuestra generación sí que es cierto que ha experimentado un cambio. Yo creo que hay algo, que se ha experimentado un cambio casi cualitativo, ¿no? No solamente cuantitativo con respecto a las relaciones. Es decir, nuestros padres, es verdad que no paraban de decirnos que hoy en día, bueno, que la pareja es mucho más inestable, que si antes aguantaba más, que si... Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Tú crees que estamos viviendo un proceso, bueno, no sé si de crisis también, hablando de la crisis de la pareja también, existe ahora mismo una crisis de la pareja en un entorno más global? Sí, 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 sin duda. Mira, ahora se habla de amor para mantener una pareja. En la época de nuestros padres y abuelos, no te voy a decir que no haya parejas que se hayan casado por amor, pero no era lo habitual. La gente se casaba por otras cuestiones. No era necesario haber amor para mantener una pareja. Es verdad que debido a un contexto histórico-cultural, la gente se quedaban casados hasta morir, pero no porque fueran felices, sino porque cultural... Primero, el divorcio, hubo una época en que el divorcio no existía, por lo tanto... No haya problema, ¿no? Muerto el pueblo, se acabó la rabia. Efectivamente. Se lleven bien o mal, se estaban casados, así quedarían. Y después hubo un momento en que sí el divorcio ya existía, pero aún seguía siendo una vergüenza. Hoy día eso ya no existe. Hoy día buscamos relaciones de calidad, donde nos sintamos respetados, admirados, cuidados todo el tiempo. ¿Y tú no crees que yo a veces tengo esa percepción que al estar buscando también todas estas cuestiones, no terminamos de repente de entender que la pareja tiene que ser muchísimas cosas que la pobre pareja a veces, en ese sentido. No puedo ofrecer todo lo que a lo mejor esperamos de ella. Y a lo mejor ese es uno de los factores en los cuales estamos teniendo esta crisis de pareja, casi como si la pareja fuese un objeto de consumo. Sí, sí. A ver, la inestabilidad que hoy día tenemos en fijarnos en una pareja no tiene que ver solo con el concepto de amor. Al contrario, en el tiempo de nuestros padres y abuelos, hoy día queremos que la pareja sea todo. Queremos que sea intimidad y aventura, seguridad y suspense, que la pareja nos dé todo. Concentramos en única persona todos nuestros deseos, casi nuestro significado como personas, como identidad. Cuando antes, digamos que esas funciones estaban atribuidas a todo el pueblo, porque la gente nacía, crecía, se casaba, tenía hijos y moría en el mismo sitio. Todos se conocían, había un entorno de seguridad y la pareja no tenía por qué dártelo todo. En esta sociedad donde vivimos como seres anónimos, la pareja nos representa todo. Entonces, ¿qué significa si estás en pareja? La gente lo dice muchas veces. Tengo miedo a quedarme solo. Cuando en realidad me quieren decir, tengo miedo a quedarme soltero. Porque sin pareja no soy nadie. Porque nadie me llama todos los días. Claro, al hilo del que tú estabas hablando, hay un libro que me gustó bastante, los últimos que leí, de Joan Garriga. Este es un terapeuta sistémico y tenía un libro que se llama El buen amor en la pareja, me parece. Y hablaba un poco de ese sentimiento comunitario del amor en un principio. La pareja formaba parte de la comunidad. La pareja formaba parte de todos, de la aldea, del pueblo. Y cuando vamos a esta época que es más individualista, de pronto se produce una crisis en lo que es la concepción de la pareja, como estamos viendo ahora. Entonces, claro, sucede... Yo recuerdo una anécdota de una amiga mía. Vino por... Bueno, por aquel entonces Cuba estaba en pleno periodo especial. Que ellos tenían totalmente restringido todo. Y esa amiga, bueno, pues contactó... Esta amiga contactó con una chica que es cubana, que vivía por la que entonces en Cuba y se vino a pasar como un mes, un mes y medio aquí a España. Y de pronto le llamó así como casi con un ataque de pánico y le dijo, bueno, ¿qué te pasa? De nada, que estaba en el supermercado. Y decía, ¿pero cómo lo hacéis? Dice, ¿cómo lo hacéis para coger...? Pero si hay 50 millones de marcas de detergentes, ¿cómo lo hacéis para coger solamente una? Y a veces la impresión es que cuando pasamos de lo comunitario, de la seguridad, a esa búsqueda de la libertad individual, inevitablemente se produce una angustia. Entre si estoy equivocado o no estoy equivocado. He elegido a la pareja adecuada. Es la mejor pareja de entre todas las parejas que puedo coger. He elegido el mejor coche. He elegido... Casi parece un poco como eso. Sí, es verdad. Por ejemplo, ¿tú por qué crees que los actores o los famosos siempre están cambiando de pareja? Ellos intercambian con mucho más gente, por así decir, que la persona normal. Pero nosotros, comparado con cuando se vivía en un pueblo, también tenemos mucho más intercambios relacionales. Si tú vivías en un pueblo, como por ejemplo el pueblo de mis padres, que a lo mejor tenía 100 personas, una aldea, y para ir a la otra aldea, pues ni siquiera había autobuses ni nada. Era mucho más fácil elegir pareja, por así decir, y quedarte con ella para siempre, porque el intercambio relacional era menor. Entonces el cuestionamiento era menor. Ahora, hoy día, nos relacionamos con tantas personas que efectivamente emparejarnos también es de ¿será que este es lo bueno o hay por ahí mejor? Claro. Me he quedado con lo que me quería quedar exactamente, ¿no? Sí. Y ahí vienen esos cuestionamientos, ¿no? ¿Le quiero? ¿Pero cómo le quiero? ¿Le quiero como un perrillo? ¿Le quiero como un amigo? ¿Le quiero como un amante? ¿Le quiero como...? Entrando un poco más al grano de lo que es la terapia pareja, ¿no? ¿Cuál diríamos que son los motivos principales de consulta? ¿Por qué acude hoy en día la consulta terapia pareja? Y otra cosa muy importante, que también me parece importante, y el otro día lo hablamos tú y yo en una comida, y era las parejas acuden cuando ya están muy dañadas, pero quizá la historia no sería, y lo interesante es que esa terapia, no solamente igual que la psicología, que a veces se está dando cuenta de que no solamente tiene que actuar en la psicopatología, sino también en la salud, y en momentos en los cuales la persona también está bien, y ayudando al crecimiento de la persona, ¿esto no se da tan bien cuando las personas acuden? ¿Ya no es porque ya se sienten que están en las últimas? Sí, bueno, hay varios motivos por lo cual ocurre. Uno de ellos está claro que todavía hay mucho prejuicio con hacer terapia. Entonces, terapia de pareja, más. Si vas a terapia de pareja es porque estás fatal, es lo que piensa la gente. Entonces, van a esperar, intentar solucionarlo, primero por sus propios medios, lo que tampoco me parece mal, antes de venir a terapia, lo que pasa es que dejan pasar demasiado tiempo. Y una de las cosas, aparte de los prejuicios, es también el factor económico. Sabemos que no es barato que los servicios sociales, o sea, la salud pública no da ese servicio, lo que hace con que todo sea a nivel privado. Pero lo que la gente tiene que pensar, uno, cuanto más tarde, más tiempo va a durar. Y dos, que es una prioridad en la vida, es un tiempo. ¿Quién va a terapia de pareja? Bueno, ¿quién va a terapia no es para quedarse para siempre? Es una inversión de un momento. Y eso es importante, que la gente se cuestione. O sea, que lo plantee como algo prioritario de ese momento, pero que se solucionará para un lado o para el otro, que eso nunca se sabe cómo terminar las terapias. Ir a terapia de pareja, tener éxito en una terapia de pareja ni siempre es que terminen juntos. A veces también es que se den cuenta, que se pueden dar cuenta de la necesidad de separarse por el daño que se están haciendo. Claro, la terapia de pareja no tiene muchas veces como objetivo principal o fundamental el hecho de la continuidad de la pareja, sino que cada uno aclare mejor su rol, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y cómo se posicionan, entiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, los motivos por que la gente acude a terapia de pareja son variados, pero siempre están relacionados con un desconfort en la relación del día a día. Pueden ser traiciones, puede ser aburrimiento, este aburrimiento, esta inercia venida de la rutina del día a día, en parejas que llevan muchos años, lo que muchas veces ocurre es este cambio de objetivos. Como te he dicho, son dos seres vivos cuidando a otro, que es la pareja, o un tercero. Entonces, ¿cómo gestionar los cambios de cada uno personales y los cambios con el otro? Porque estamos en constante evolución o eso se espera. Entonces, lo que a mí me gustaba antes, ahora ya no me gusta, o al revés, cómo se gestionan esas cosas y cómo mi pareja las recibe. Entonces, muchas veces vienen con, es que le están ocurriendo un montón de cosas y el antes o ella antes no era así y no sé qué pasa. Bien, ¿cómo ayudaría el espacio de la terapia de pareja? ¿Qué es lo que, en ese contexto de la terapia de pareja, qué es lo que ofrecería ese espacio? Mira, ofrece, nada que más, un espacio neutro y de diálogo. Las parejas no hablan. Las parejas tienen muchos, bueno, las familias en general tienen muchos tabúes, muchos secretos y la pareja también. Entonces, tienen temas prohibidos, tienen temas que no quieren hablar, se sienten muchas veces juzgados por el otro. Como les digo yo, no estáis durmiendo con el enemigo. sois un equipo, pero a veces uno se olvida, ¿no? Entran en relaciones de poder. El hecho de que esté hablando un especialista también hace con que, por así decir, abran el oído, sean más receptivos. Y ese es el efecto mediador y especialista ayuda mucho a la pareja a provocar cambios sin sentirse aniquilado por el otro, sin sentir que el otro ha ganado, saliendo del tema del rol de poderes. Parece que una parte importante es que efectivamente es muy fácil caer en ese rol de poder en las parejas, ¿no? Y hace poco leía en un artículo que hay una cuestión muy básica que suele ocurrir en las parejas, pero que parece un planteamiento obvio, parece un planteamiento muy claro, pero que es más difícil de lo que nos imaginamos, ¿no? Decía, qué importante es querer que al otro le vaya bien, ¿no? Sí. Independientemente de... Sino que tiene que haber una disposición a que al otro le vaya bien y, como tú decías, sentir al otro como un equipo, ¿no? Como alguien con el que tengo que pelear, con el que tengo que ganar, con el que siento que he perdido, con el que siento que... ¿Qué importante es esa cuestión, ¿no?, de la que estabas hablando ahora? Es que las relaciones de poder... Cuando se establece... La relación de poder es incompatible con la generosidad. Y eso que tú has hablado es generosidad, que es una clave para el mantenimiento de la pareja. Que tú te sientas feliz por el otro. Y eso muchas veces se pierde. Sí, eso parece que es una cuestión muy obvia, pero que no lo tenemos a veces tan en cuenta en nuestra cotidianidad cuando nos dormimos a veces en la relación y cuando estamos... Y cuando está pasando tiempo y de repente decir, oye, pero ¿quién es esta persona que está conmigo, ¿no? Y a la que conozco y con la que comparto tantas situaciones y tantos momentos, ¿no? Sí, se generan envidias, desprecios, todo ese tipo de cosas. Como una de las claves, me imagino que hablaremos un poco adelante de cosas que nos indican un buen prognóstico en la pareja es la admiración. Y cuando entras en juegos de poder, adiós admiración. O sea que hay factores que nos indicarían que una pareja va bien, ese sería uno de ellos. ¿Y cuáles son los factores que tú dirías que nos están diciendo que algo no está funcionando? Mira, cuando hay violencia, cuando hay insultos, cuando hay desprecio hacia el otro, cuando hay falta de iniciativa en la pareja, como esto, o sea, quedarse en casa o salir a hacer algo, da igual. Cuando no hay motivaciones. Y los juegos de poder también son un indicio de que algo va muy mal en la pareja. Porque en los juegos de poder falta el espíritu de equipo, falta la empatía y falta la generosidad con el otro. O sea, digamos que eso hace con que esta tercera persona que sería la relación de pareja esté como muy enfermita. O sea, que cuando empezamos a entrar también en esa serie de juegos de poder también sería una de las cuestiones fundamentales, porque perdemos el sentido inicial que vinculaba a la pareja, como ese sentido de apoyo, como ese sentido de apoyo en diferentes proyectos, en crianza, en lo que sea. Y la falta de respeto también, porque bueno, la violencia yo creo que todo el mundo lo acepta como algo, como una señal de que algo va mal. Pero hablemos también de los insultos, que son un tipo de violencia, una falta de respeto. Aquí en España sí dice eso de que la confianza da asco, ¿no? O sea, que hay que tener, claro, es verdad, porque en ese sentido como cuando uno está, como hemos dicho, como muy acostumbrado a algo, deja de valorar y cuando dejas de valorar sí que existen también esos, dejas de admirar, ¿no? Puede ser. Dejas de admirar, insultas como si nada, ah, no, pero eso es lo de todos los días y no puede ser. Una otra cuestión que a mí me parece importantísima es la llegada de los hijos, ¿no? Que supone un cambio, hace ser un problema para muchas de las personas que vienen a consultas. Yo me acuerdo, no me acuerdo quién, qué conversación era esa, pero alguien me contaba, bueno, ella vivía en una ciudad diferente porque era una pareja que había vivido en una ciudad diferente y al principio decía, bueno, esto no puede funcionar, decía, pero extrañamente funcionó. El caso es que al final ella decidió trasladarse donde estaba él y dijo, bueno, pues ahora sí que la convivencia ahí va a ir fatal porque la cosa no va a funcionar porque es que, fíjate, la convivencia, no, y además convivíamos fenomenal, nos iba muy bien, nos iba, así que dijimos, bueno, ¿y por qué no casarnos? Y dije, bueno, ya sabes que la mayoría de las personas cuando empiezan ahí, cuando se plantean, de hecho, el casarse, de hecho, a veces es algo que puede ser incluso común, ¿no? Esto de que personas que llevan mucho tiempo se casan y se separan a los dos meses. Dijo, entonces, ya sí que sí. Y como nos iba también, ya dije, bueno, pues ya está, ya está todo hecho, ya está, vamos a tener hijos, y ahí ya la cagamos, ¿no? Y entonces, claro, ahí sí que parece que se daba un replanteamiento totalmente de la pareja, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese momento, cuando empiezan a venir hijos a la pareja? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente, un hijo siempre, siempre viene a destabilizar la pareja. Y los estudios dicen que tarda, la pareja tarda más o menos un año hasta acostumbrarse al nuevo miembro. Lo que, la diferencia, entonces, esto hay que tener en cuenta a la hora de replantearse, separarse, ¿seguimos o lo dejamos? Hay que tener calma, tranquilidad, esperad por donde nos un año. Y la diferencia ya es el cuán sólida está la relación de pareja y cuán disponibles están a cambiar y a dialogar. porque la pareja se construye de a dos y un día decide tener tres, cuatro, cinco, decide que eso se convierte en una familia y eso genera mucho trastorno porque de repente también eres padre y también eres madre a la vez que tienes que ser pareja, a la vez que tienes que ser trabajador, a la vez que tienes que mantener tu vida social. son muchas demandas. Sí, y es verdad que sobre todo hay un paso de la pareja a la familia. Recuerdo una amiga que cuando tuve a mi hija me dio un consejo y me puso ahí como estamos comiendo y me puso ahí como una serie de figuras en la mesa y me dijo mira y me puso ahí una amiga de pan y me dijo mira esta es tu hija y ahora mira esta es tu mujer que está mirando a tu hija y ahora tu papel y esto es fundamental tú tienes que mirar a tu mujer y a la hija ¿vale? como te pongas a mirar para otro lado es decir tú tienes que estar observando todo eso como te pones a mirar para otro lado porque quizá habla un poco de ese año donde todos están de locos porque te levantas no tienes tiempo para nada no tienes tiempo ni para hablar ni para y decía y es muy importante nunca tienes que cambiar la perspectiva porque tienes que cambiar a tu rol es otra posición tienes que cambiar tu posición porque si solamente la estás mirando ella o solamente estás mirando a la hija ya empezamos a tener un problema si los hombres se sienten muy abandonados con la venida de los hijos porque la mujer deja de darles atención total a ellos ¿no? hay otras prioridades es una cuestión instintiva hormonal de dar atención a ese a esa persona indefensa a mí por lo menos físico fue una cosa que yo lo he hablado también con otro amigo también que acababa de ser para decir que importante en ese momento claro que hay un sentimiento de desaparecer pero que importante si eres capaz también de disfrutar de esa desaparición que también está bien ya retomamos después del año retomamos ¿no? sí que no se cuestione el amor de pareja porque eso esté ocurriendo ¿no? claro por último y para no hacer ahí muy larga entrevista yo te diría ¿qué factores podrían ayudarnos a predecir el éxito de la pareja? antes que hemos hablado de la crisis ¿qué es lo que tú crees que es importante potenciar? ¿qué es aquello que nos va a ayudar o a entender y nos va a posibilitar que la unión sea lo más sana posible? yo diría que un factor esencial es poder hacer un balance de la pareja por año vivido de pareja por ejemplo no porque eso nos ayudaría a a no incrustar situaciones que están siendo incómodas para nosotros como te he dicho muchas veces la pareja utiliza la técnica bajo la alfombra para no hablar de sus cosas y el balance tendría que ser un momento dedicado a conciencia donde se pueda hablar no sólo de los puntos negativos sino también de los puntos positivos pero de las alteraciones que está teniendo la pareja y cómo los dos la pueden afrontar ¿qué es lo que pasa? bajo la alfombra bajo la alfombra se pasa un año dos, cinco, diez crisis gorda se plantea una ruptura mucho dolor y claro la gente viene a terapia también para intentar resolver eso está claro que estar abierto al diálogo es fundamental cuando alguien viene a pareja un predictor a terapia de pareja perdona un predictor de de que la terapia puede tener éxito es la apertura y la participación activa de ambos miembros de la pareja porque muchas veces es uno el que ha propuesto y el otro viene arrastrado ¿no? totalmente entonces se nota que su acción es un poco más pasiva de voy a hacer lo que me dices pero me voy a implicar lo mínimo posible cuando escuchas al otro hablar de su pareja con admiración eso también es un indicio de un buen prognóstico por ejemplo bueno pues ahí tenemos por lo menos dos factores que son fundamentales bueno pues a mí sí que me gustaría en la medida que podamos pues ya sabes yo siempre os propongo a los a los participantes en la teoría de la mente que prolonguemos un poco esta relación para que podamos ir profundizando también otros temas ¿tú te animarías a que veamos más esto? además me parece fundamental hoy día con la crisis que hay de pareja de no saber cómo es una buena pareja qué hacer qué no hacer y profundizando después de este bosquejo general que estamos haciendo pues sí que sí yo creo que sería importante ¿no? que lo fuésemos viendo así que muy bien te voy a tomar la palabra y bueno nos veremos entonces en alguna otra intervención que veamos ya elegiremos yo lo que os digo también a los a los oyentes que bueno pues que pongáis y que nos enviéis vuestras dudas y sobre todo aquellos aspectos o aquellos temas que queréis tratar y en el caso de la terapia de pareja pues mira aquí tenemos la suerte que tenemos aquí a a Filipa así que nada muchísimas gracias por haber estado aquí Filipa gracias a ti Rubén ya nos encontraremos más adelante nos encontraremos sí señorita bueno pues nada esto ha sido yo soy Rubén Casado y esta ha sido la teoría de la mente esperemos que hayáis disfrutado también ya sabéis cualquier cosa aquí estamos gracias